Música Pero hoy nos queda todavía ¡Revime el rey de la noche! ¡Apulso! Así que lo que vamos a tener ahora es un combate con parejas como Teresilla ¡Bien! ¿Quieres ponerle a Pedrolo? ¡Bien! 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 ¡Vale, un dinámico de la chau! ¡Ni puta idea! ¡Va a fin a la izquierda! ¡Va a fin a la izquierda! ¡Va a la izquierda! ¡Va a fin a la izquierda! ¡Va a fin a la izquierda! ¡Esto es arte! ¡Esto es arte! ¡Arte! ¡Arte! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Arte! ¡Arte! ¡Esto es arte! ¡Arte! Bueno, espera, 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 espera. ¡No, no! ¡Espera! ¡No, qué feo! ¡No, no pasa nada! ¡Arte! 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 ¡Es que se aburre porque ya ha pagado por la tarjeta! ¡Es tontísimo! ¡Me aburre! ¡Me aburre porque estoy muy mejor! ¡Más solo! ¡Dame la pena! ¡Dame la pena! Bueno... ¡Ah, bueno, bueno! Bueno, bueno, ya veo. ¡Los bajilleres otros te ronjas! ¡Ja, ja, ja! ¡No, Llan e! ¡Arte! ¡Por favor, si un tanto! ¡A ver, a ver, a ver! Espérate, espérate, porque hoy es un día importante, hoy es un día especial y voy a hacer la mejor presentación de mi vida por tres motivos. La primera... ¡A ver, a ver, a ver! ¡A ver, a ver, a ver, a ver! ¡No, no! ¡La primera! ¡A ver, a ver, a ver! ¡A ver, a ver, a ver! ¡A ver, a ver! ¡A ver, a 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 ver! ¡A ver, a ver, a ver! ¡A ver, a ver! ¡Viva! ¡A ver! ¡A ver! Ahora sí, por favor, hija gótica de José Luis Rodríguez Caballero, presenta a nuestro nuevo abrazador. ¿Por qué ahora la pelota se acababa, verdad? ¿Sí? Ahora. ¡U! ¡A! ¡U! ¡A! ¡U! ¡A! ¡U! ¡A! ¡U! ¡A! Intentaremos conectaremos. ¿De acuerdo? Como pueden ser, nos faltó unidence gigantic. Así que, vamos a jugar. Venga, nhà, recitecto unas carpetas de palabras arriba. ¡Ese, ese, 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 ese! Venga, f namedotora lava. ¡Vamos todos! ¡11! ¡Abuena! 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 ¡Egíste! ¡Arojo otra vez! ¡No tiene que caer, sale la cabeza! ¡Arojó! ¡Abran la policía! ¡Uh! ¡Que es! ¡Es! ¡El patricante! ¡El de One Warriors! ¡Es una pareja! ¡Villermo Oceana! ¡Te mirolo! ¡Le voy a pagar un gol! ¡Gol! ¡Qué elegante hoy, eh! ¡Y la liderazgo! ¡Ricao! ¡El complejo! ¡Gol! ¡Gol! Oye, a mí no me gusta Pedro lo de compañero. A mí me lo cambiáis por alguien mejor. ¡Jale! ¡Jale! ¡No me gusta tu gestión, Jale! ¡Sí, va fresco, eh! Tú Tío, oces, bella un bened admire, tú ¡Ah! ¿Tú? ¡Fresco, ¿no?! ¡Fresco, eh! ¡Fresco, ¡Pero, Pedro! ¡Pero! ¡Pero, Pedro! ¡Todo porque Tokio Hotel ya no toca más! El tonto se ha venido a hacer el General Manager. Sí, hermano. ¡Pero, Pedro! Es que en la siguiente le da mucha gente. ¡Jale, dos besos! ¿De nosotros no tenemos nada? ¡Asqueroso! ¿Yo disfruto? ¡Asqueroso! ¡Qué asco! ¡Qué asco de tiro! ¡Bien, bien! ¡Campana! ¡¡¡UH! ¡¡UH! ¡UH! 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 Es que los veo un cuerno desde los 20-19. ¿Y a ti qué te ha tocado? ¿Tú qué tienes? ¿Qué es esa mierda? ¿Qué es esa mierda? ¿Qué es esa mierda? ¿Vas? ¿Vas a hacer algo o no? ¿Vas a hacer algo o no? Puto pedrusco de mierda, tío. ¡Esto es muy jodido! ¡Gol! 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 ¡Oh, oh, oh! ¡Venga! ¡Venga, venga! ¡Aquí! ¡Vamos, vamos! ¡Dentro! ¡Va, va, va! ¡Vamos! 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 ¡Bien, bien, bien! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Sigue, sigue! ¡Cuenta, cuenta! ¡Aguanta, aguanta! ¡Uno, dos! ¡Bien, no! ¡Bastante bien! Bastante bien ¡Bien, no! ¡Miriermo! ¡Siap! ¡No! ¡Sí! ¡Siap! ¡Bax Suflet! ¡Cabeza, cabeza, cabeza! Es que soy actor y vivo de eso, cabeza no, cabeza no, cabeza no, cabeza no, joder, a ver la mano, le doy la mano, sí, 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 sí. ¡Ah, una, una, una! ¡Ah, una, una! Una silla, dale con la silla. Perdón, perdón a los, mira, toma, toma, púl esep Adam, vamos, vamos. ¿Dónde está el gordito? ¿Dónde está el gordito? En la espalda que su médico va ganando. ¡Estoy içinde! Venga, 별 no. ¡Erro, Erro! Sígueme el rollo, sígueme el rollo, que estoy de mucho rollo, ven aquí, ven aquí. La cuenta, la cuenta, la cuenta, la cuenta. Venga, va. La espalda, la espalda. Cuenta, cuenta, cuenta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 9, 10, 9, 10, 10, 10, 11, 12, 12, 13, 12, 13, 13, 14, 14, 15, 15, 15, 16, 16, 17, 17, 17, 18, 18, 19, 20, 20, 20, 21, 21, 21, 21. ¡Cántos pajilleros! ¡Cállaros ya! ¡Majilleros! ¡Ven aquí! ¡Oh, oh, oh, oh! Por lo de antes, por lo de antes, por lo de antes. ¡Cállame por lo de antes! ¡Ahhh! ¡Ohhh! ¡Vamos, Guillermo! ¡Guillermo! ¡Guillermo! ¡Al incenso! ¡Al incenso! ¡Me tiene que ir a las 70 para la noche! ¡Lo tenemos! ¡Lo tenemos! ¡Venga! ¡Dale! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Venga, venga, venga! ¡Solid! 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 ¡El Pilar ahora sí! ¡Ah! ¡Venga, venga, venga! ¡Oh! ¡Yeah! ¡Oh! 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 Lo acabo, Don. Lo acabo, ¿eh? ¡Ven aquí a él! ¡Hermano! ¡Fuiza! 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 ¡Fuiza a�óet! ¡Fuiza a Parme! ¡Fués trabajo! ¡Fuiza! ¡Se acaba! ¡ Cabinetse! ¡Fuiza a Olé lentamente! ¡Aquí tra Go! ¡Sí! 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 ¡Eh! ¡Venga otra! ¡Eh! ¡Venga otra! ¡Eh! ¡Venga otra! ¡Pedrono! Ahora ¡Silla! ¡Silla! ¡Venga! ¡Venga, lo tenemos! ¡Super kick! ¡Super kick! Supergig! Supergig! ¡Vamos los pies! ¡Vamos! ¡Vamos, tenemos! ¡Nos vamos! ¡Vamos, tenemos! ¡Gol! 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 ¡Sancho a perder este inútil! ¡Gol! 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 No es un piano de cola plegable Tranquilos Para mí Para ti Es el piano de cola plegable Un palo, un palo, venga ¡Amarse la palo, señora! ¡Hijo de puta! ¡Más! ¡Más! ¡Ponte la espalda! ¡Ponte la espalda! ¡Ponte la espalda! ¡Venga, otra! ¿Ahora qué? ¡Ahora qué? ¡Aquí de animáis! ¡Apedralo! ¡Jolí! ¡Eh! ¡Eso es el campeón! ¡Eso es el campeón! ¡Eso es el campeón! ¡Eso es el campeón! ¡Basura! ¡Basura! ¡Así es! ¡Eso es el campeón! ¡Eso es el campeón! ¡Eso es el campeón! ¡Por mucho tiempo! ¡Cuadro de cajilleros todos! ¡Eh! ¡Mi música! ¡Y mi música ya! ¡Qué fuerte te vas a drogar esta noche! ¡Me lo apunto! ¡Cuidado! 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 ¡Se te está quedando los años! ¡Gracias!